Casi hemos crecido a la par de Educación ASI, por eso son prácticamente más que amigos hermanos y están hoy con nosotros el director general de este gran programa internacional, el licenciado Josué Ángeles Ortega, que me da mucho gusto saludar nuevamente. Don Alberto, un gustazo estará otra vez aquí con todas las audiencias y con ti, por supuesto. Y viene acompañado hoy de la encargada de la sede Río Verde de este programa ASI, Claudia Sánchez Castro. Hola, qué tal, bueno, así es. Ya habíamos platicado un poquito al respecto, tuvimos ahí alguna falla técnica, pero ya la solucionamos, espero. A ver, primero comenzamos porque cada tres meses ustedes tienen una evaluación que es importantísima en la educación. Así es, lo hacemos de manera trimestral y esta vez hubo una respuesta muy favorable de parte de todos nuestros alumnos, los que ya forman parte de nuestro programa. Bueno, pues para ellos fue muy fácil trabajar de esta manera, bueno, es muy fácil trabajar de esta manera, la manera con dispositivos digitales, este, trabajan desde la comunidad de su casa. Esta vez los exámenes tienen que ir a presentarlos a nuestra sede, este, cada tres meses con nosotros, o sea, directamente, esos sí son presenciales. Entonces, la manera en que se lleva, por ejemplo, la preparación es los sábados, este, desde la comunidad de su casa, de su trabajo, o sea, somos muy, 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 un programa muy flexible. Ajá. O sea, que ustedes en realidad se quedaron con este asunto de que si quieren ir el sábado pueden ir o tienen que ir. Los exámenes sí son presenciales, sí, eso sí tienen que ir. A pesar de que son también por dispositivo móvil. Ajá, ajá, así es, tienen que ir a presentarlo con nosotros, este, estará ahí porque, pues, de esta manera, nosotros, bueno, se corrobora que sea el alumno quien es, que sea el alumno el que está realmente llevando la educación. Así es. Bueno, pues ahí está el tema de, oye, ¿y cuál es la oferta de ASI en este momento? Este, bueno, ahorita estamos con las inscripciones, estamos, de hecho, de promoción, vamos a estar en Santa Catarina, en la parroquia, en el atrio parroquial, como siempre, ahí vamos a estar, este, inscribiendo, traemos la promo en cuanto es bachillerato, preparatoria y también idiomas. Este, vamos manejando lo de la misma inscripción pasada, las mismas promociones, en cuanto a inscripciones, este, se les hace un pequeño descuento, este, y también vamos a estar recibiendo papelería, el día, el próximo domingo, en la parroquial, las personas que ya están inscritas con nosotros. Ahí en, afuera de la iglesia, ¿verdad? Para mayores informes también con ustedes. Sí, ahí vamos a estar. Eh, ¿cuántos años en, 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 en ASI, en programa ASI? Eh, programa ASI en Río Verde, tiene alrededor de ocho años ya trabajando. Y tú, ¿parte del, parte del programa? Tengo, bueno, eh, hace cinco años entré a trabajar, me tomé un receso y volví, volví otra vez a ASI. Y, bueno, pues cada año es un gran resultado, ¿no? Sí, bueno, de hecho, este, en cuanto a, de pandemia para acá, yo pienso que fue un crecimiento, este, muy, muy bueno. Eh, ¿por qué? Porque muchas, eh, instituciones, muchas escuelas, este, adoptaron este nuevo modelo educativo. O sea, el trabajar de manera en línea, con dispositivos y así, era algo totalmente nuevo para todos. Eh, me incluyo, o sea, trabajar así con diferentes aplicaciones y demás. Entonces, ahorita yo creo que ya la mayoría de las personas lo adoptaron. Y para las personas es mucho más fácil llevar, este, o continuar con sus estudios de esta manera. Porque es una manera muy, muy accesible, muy flexible. Y, pues, bueno, todo mundo ahorita ya cuenta con algún dispositivo. Así es. Oye, un modelo que trajiste a Río Verde, ¿tú, Josué? Ah, sí, a México. A México, perdón. Sí, a México. Sí, sí. De España nos comentabas, ¿no? Mira, lo que pasa es que nos hemos estado tratando de formar. Sí. Y tratando de traer lo mejor de, de todo el mundo. Yo creo que, eh, en cuestión tecnológica y en cuestión de aplicar bien la tecnología a la educación, eh, creo que hemos hecho lo que se ha podido con lo que tenemos. Sí. Para emular sistemas que funcionan en otros lugares, ¿va? O sea, con lo que se tiene. Porque no vamos a querer, este, estar a la, a un, este, nivel de, de Corea, de, de, de Alemania, ¿verdad? Claro. Pero con lo que tenemos, eh, y con las ganas de la gente, es como se ha podido, eh, crear este sistema. Porque también es la gana de la gente. O sea, uno puede tener todos los artefactos del mundo, pero si no tienes la disposición, las ganas de superarse y esa hambre de salir adelante, pues no se puede. Entonces, también ha sido eso. ¿Y ustedes contrataron un equipo que, que soporte la cuestión informática o es parte de ustedes eso? Programa, 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 así, eh, como bien comenta Clau, eh, es una organización que, que ahorita está conformada con jóvenes y adultos de todo, de todo el país, ¿va? Eh, sobre todo ya norte, centro de Bajío, ¿no? Y, eh, se conformó a través de los equipos de robótica que empezamos con eso. Eh, el programa ACINET, que ACINET es, digamos, el que le da sustento a la plataforma del programa. Así que son jóvenes, o sea, son, son, les dimos la oportunidad a jóvenes de 22, 23 años de crear este sistema. Y es como ha venido funcionando, este, pero con sangre joven, o sea, así me explico. Y, y realmente, eh, es, eh, que ellos han, han aportado bastante a este, este problema. Y es que pensaríamos que luego es dirigido a personas ya mayores, pero la verdad es que hay estudiantes de todos los niveles, ¿no? Y de todas las edades y niveles, bueno, socioeconómicos también. Así es, yo creo que Clau te podrá decir, este, gente. Desde la, a ver, pues platícanos, ¿desde quién hasta quién? Este, bueno, hemos, hemos tenido gente, bueno, de hecho, salió, fue una noticia, la última persona fue de preparatoria, de 65 años. Y terminó su preparatoria, o sea. Acompañada de sus hijos de, de qué, de veintitantos ya sus hijos. Ajá, así es, este, y ella dijo que no se iba a quedar ahí. Sí. Iba a continuar a estudiar una carrera, entonces yo creo que, pues los límites son mentales. Este, y aquí hay gente desde 18 años y no hay límite de edad, nada más que tengan las ganas de salir adelante, de superarse, de integrarse a la sociedad, como, este, ya personas que van a aportar algo también. Y el, sí, sí, por supuesto, Josué, bueno, y también el sentido, híjole, el sentido de valores de su programa, esa es la, por eso luego les damos chance de que vengan aquí. La verdad, yo creo que sí, porque hay que hacer la diferencia, la educación no nada más tiene que ser mental. Sí. Hay que tener una educación integral, eso es lo que buscamos, no solamente el hacer personas exitosas, ¿verdad?, en un título, sino que sean exitosas por sí mismas. Sí, sí, entonces creo que eso ha sido lo que le ha dado ese, este, recorrido, pues bueno, sobre todo aquí en Río Verde, que es una sede que la gente responde súper bien y que se ve luego, luego que quiere estudiar. Así es. Sí, pero quiere estudiar, yo te lo he dicho muchas veces, vemos que tienen ahí esa situación de, de verdad, no pude hacerlo en el de, antes, hace 10, 15 años, y a veces dicen, híjole, si será cierto. Yo me acuerdo cuando empezábamos. Sí. Si será cierto. Tendrá malidez. Tendrá malidez. Si era, bueno, ya tenemos 8 años, llevamos, vamos, vamos, vamos a la par, vamos a la par, vamos a la par, sí, vamos a la par. Yo sé que no, yo sé que no, entonces, yo creo que vamos a, a seguir, este, trabajando, sobre todo, en que las personas tengan accesibilidad a la educación, Gil, esa es una de las broncas más importantes en nuestro país, seguimos sin tener accesibilidad, tenemos que hacer los procesos más fáciles para las personas y no bloquear la educación a ciertos niveles, ni de inteligencia, ni de dinero. Entonces, si nosotros podemos, como, como organización, ayudar en esa misión que tenemos, creo que, pues, por eso nos abren las puertas. Sí, 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 no, bueno, yo no solamente hablo de cómo forman en valores a los estudiantes, sino también la organización como tal, lo que tú dices, cómo está conformada, porque bien podría ser un, un gran negocio, ¿me explico? Claro, oye, pues la educación es negocio, hay universidades privadas que, bueno, pues están en el top, top, ¿no?, de México. Claro. Y aquí, es decir, vemos la educación como un derecho humano y vemos la educación también como un valor cristiano o un valor religioso, ¿no?, de cierta manera, ¿no? Es que acuérdate que la dignidad humana se basa en que tú te hagas consciente de esa dignidad. Sí. Y cuando no tienes educación, pues, por eso nos pisotean. Así es. Nos hacen menos, nos relegan, porque no sabemos lo que valemos. Por supuesto. Entonces, en el momento en que tú empoderas a una persona desde la educación, humilde, o sea, no, no, es lo que les digo. Aquí no es porque vamos a tener, voy a, voy a una licenciatura para que me digan don, don licenciado. Hay muchos licenciados, es lo que te voy a hablar. Sí. Que andamos batallando para encontrar el trabajo. Claro. Y que, y que sabemos que con una, un título no es el, el, la, la llave maestra para que tu vida sea exitosa. Hay muchas otras cosas que tienes que aprender, pero una de ellas sí es tener acceso a una educación de calidad, de calidad. Porque sobre todo, aquí lo que estamos enfocados es que la gente tenga una, este, conexión de calidad con la institución, con el programa, en base a una calidez y a que estamos, digamos, no estamos atrás de él porque tampoco somos nada, ¿verdad? Pero sí estamos al pendiente de que tú aprendas, ¿verdad? Ya, de que tú pongas de tu parte, esa es otra cosa, ¿verdad? Así es. O sea, eso es importante, pero ese es el éxito, el 50-50 de los, de la gente que nos apoya, que, que de 5 años, hay gente con 8, hay gente que empezó del programa, está trabajando desde hace tiempo y ve los resultados y para nosotros es súper grato. Gratificante. Ver, gratificante, como dices, ver y dices, no manches, todo lo que vale la pena a veces está ahí lidiando con los chamacos y, 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 y a veces con los, los adultos chamacos, pero la verdad, eh, eh, si tienes la vocación y la misión, como lo tienen muchos de mis compañeros, o los, mis compañeros en general, es, es una cosa que se te hace muy, 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 muy dinámica y, y muy bonita en la, en la cuestión de vida. Llegó a México, ¿cuándo programas así? Eh, aquí tiene 8 años, en Río Verde. En Río Verde, en 2011. 2011. Empieza a finales de 2011. 11 años. Precisamente en la acción católica. Sí. Este, eh, ahí se inicia el, el, los primeros trabajos que, 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 a nosotros hacíamos, empezamos con capacitar gente para que termine el Ceneval. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien durante dos años. Ya después, se, ya se puso complicado y tuvimos que ya empezar a, a buscarla una validación con Reboes, que, que tuviera ya una cuestión nuestra, que fuera más, eh, fácil para la gente poderlo hacer, ¿no? Eso es buenísimo. Y hablando de los valores, hay una actividad ya próxima, es una asamblea. Es una asamblea, yo le digo retiro congreso. Retiro congreso. Retiro congreso. Y les voy a enseñar aquí las tarjetitas que van a estar en las iglesias ahí próximamente. Sí. Son unas tarjetas que nos van, ahorita te voy a explicar rápidamente. Es un retiro y es un congreso. Es un congreso porque, una asamblea, porque queremos que toda la gente que esté interesada en educación, asista. La invitamos. Maestros, directores, gente que esté interesada en conocer la, la, la cuestión educativa, está invitadísima. Pero también es un retiro. O sea, en el ámbito, ya ves que somos así como, como catolicones, pero está abierto para cualquier persona en general. Eh, porque se van a tocar tres temas bien fundamentales, Gil, que estamos viendo, observando dentro del espacio educativo en el que nosotros vivimos. Sí. El primero es la educación emocional, ¿sí? Eh, ¿cuánto, cuánto crees que cuesta tener educación emocional hoy en día en México? ¿Cuánto pagamos por la educación emocional en México? Yo te voy a decir que las familias invierten muy poco, muy poco. Y cuánto es la gratificación que tienes cuando una persona sabe gestionar adecuadamente sus emociones, ¿sí? Te hablo de personas, por ejemplo, eh, hablamos de, de lo que te comentaba hace rato, de personas que no consiguen establecer un, 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 una conexión de, de trabajo jóvenes, que ahorita quieren, eh, ganar muchísimo, pero no gestionan sus, sus, este, eh, deseos, o no gestionan sus emociones y, y a la primera piensan que están trabajando a lo mejor con sus papás, o con su mamá, o, y en los trabajos tienes que seguir, eh, este, ¿cómo se llama? Pues, instrucciones, ser colaborativo, tener una, una, una mayor capacidad de entender a los demás. Y esas situaciones se están, se están replicando muchísimo, Gil, en cuanto que los jóvenes, y también los adultos a veces, no tenemos una capacidad también a la resiliencia, a los problemas. Sí. Y no importa cuánto estudies, porque yo tengo, eh, y yo sé, y veo en el programa a gente muy brillante, pero, que me dicen, es que, profe, traigo esta bronca, ¿y por qué no lo ve? Sí. Y es la que me ofrena. No, y luego me dicen las mamás, mi hijo es muy inteligente, ya sabes que los mamás gallina, ¿va? Y yo le digo, no, sí es bien, y sí es bien inteligente, ¿sí? Porque, porque, este, el, 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 el chamaco es muy listo, pero en la cuestión emocional anda muy trabajo. Sí. Sí. Entonces, eso es lo primero, es uno de los temas que vamos a tocar, para que las personas, las que son mamás, papás, eh, padres de familia, sobre todo, también puedan ir, porque les va, les va a funcionar, les va a ayudar, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me está pasando a mí esa cuestión? ¿Hubo educación emocional en la familia? No, bueno, es que el término ni siquiera pienso que lo conoce. No, no, pensamos que ir a tener educación formal es todo en la vida, y no es cierto. Entonces, falta esa educación, por eso, es el programa Integra 2, rapidísimamente. La educación digital, Gil, ¿cuántas horas estamos consumiendo de, vía TikTok, vía Facebook, vía YouTube, ¿no? Que, bueno, se abrieron las redes sociales, se abrió toda esta tecnología, que está ayudando a que tú puedas ser visto en, en una ranchería, o en Europa, o en Oceanía. Pero, ¿te estás viendo a ti? Sí. ¿Cuánto tiempo, fíjate, cuánto tiempo estamos tan distraídos, que ya no tenemos tiempo para saber ni cuál, ni qué queremos, ni qué, ni qué? Hay veces que las aplicaciones ya deciden qué vamos a comer. ¿Sí sabes eso? Sí, bueno, pues es que los metados algoritmos. Los algoritmos ya te ponen ahí, ay, sí, se me antojó el podcast. No, no, es que te lo puso comercial. Sí. Y estamos siendo dirigidos a través del, o sea, la tecnología, o puede ser el gran... Sí, la inteligencia artificial, que le llamamos. Sí, o sea, puede ser de mucha ayuda, pero si tú la controlas. Así es. Pero si ella te controla, o sea, por eso ahorita viene una ola de suicidios, de jóvenes, porque no logran tener el perfil de Instagram. Está una depresión impresionante, porque ven a los perfiles de Instagram y yo también me digo, orales, no manches, si estoy bien feo, caro. La verdad. No, sí, ya. Sí, es una cuestión tan artificial que te lastima salir de tu casa porque nada más tuviste 10 likes en tu foto, ¿no? Exacto. ¿Vives de los likes? Vives de los likes y aquí al lado no le hablas a tu hermano, no le hablas a tu... Y dices, bueno, ese tipo de cosas... Y lo peor, oye, lo peor que tu mamá te dice, es bien bueno para las computadoras y para el celular y cuando te ponen a trabajar en eso no le explicas absolutamente nada, ¿verdad? No, no, mamá, yo no sé, exacto. Y no saben. No saben, no saben. Ese es el segundo. Ese es el segundo. Y el tercero, la educación en comunidad. Hay un profesor que va a venir desde Brasil, de la Universidad Popular de Sao Pablo y nos va a venir a dar unos talleres sobre cómo la educación debe de ser comunitaria. O sea, el otro, el que yo tengo un impacto en el otro es la mejor forma de expresar la educación. La educación actualmente o en muchos lugares se ve como el éxito que yo obtenga para mí mismo, ¿no? Sin embargo, es como lo que te vuelvo a comentar. De nada te sirve ser un doctor en no sé qué y no decir buenos días. Te cobran el café, te lo cobran igual, 20 pesos. Pero hay gente que piensa que por mucho que estudia, que por mucho que tiene, que por... Deja de... Vamos a dejar la educación, mejor la materialización del materialismo. Son mejores. No, todos somos iguales. Todos somos personas que tenemos la capacidad de evolucionar en este mundo y que venimos a aprender. Entonces, desde esa perspectiva y desde otra que me encantó este, cuántas veces en el salón de clases nosotros nos ponían a ver a unos a los ojos. Fíjate, es una de las críticas de la educación popular. Nos ponen a ver la nuca de los demás, la cabeza de los demás, ¿sí? En este sistema profesional que, bueno, funciona. Pero estas dinámicas pueden ayudar mucho a quitar el bullying, ¿sí? A quitar las depresiones también entre los alumnos, a quitar la violencia que sobre todo está en las escuelas. Entonces, es un taller también que va a venir el profesor y nos va a dar toda esta parte que ha funcionado en muchas, incluso que quitó violencias en favelas de Brasil. Entonces, híjole. Oye, a ver, pero este congreso tan interesante, ¿cuándo, dónde, cómo? Va a ser en la Acción Católica. En la capital. En la capital, 17 y 18 de diciembre. Ya pueden ir por las tarjetitas a las iglesias. Esa tarjeta te... Fíjate lo que va a pasar. Si quieres ir presencialmente a los dos días, el costo está en 700 pesos. Si no puedes ir, lo puedes tomar digital. Correcto. Lo único que vas a tener que dejar a cambio de esta tarjeta, que este es el acceso a la línea, es un juguete. Ah, mira. Es un juguete. O sea, estamos en una campaña de juguetes, porque ese día vamos a dar juguetes a los, a los, este, ¿cómo se llama? A una casa de, a Baroc, que esta es una casa de asistencia de más de 100 niños. Y si sobran, qué bueno, ¿va? Tenemos como meta de asistencia, pues que vayan a 100 personas, pero si van más, mejor, ¿va? Entonces, esa tarjetita, ya no te lo alcanzo a checar aquí, pero tú la acercaste a tu celular y te da el acceso directo al regreso. Nada más. Ajá. Se tiene una clave electrónica. ¿Y esta va a estar en? En Santa Catarina, en el Refugio y en Puente del Cabo. Ah, mira. En la, ahí, este, en las notarías. Entonces, ya va a estar a partir de la próxima semana. Si no puedes ir tú al congreso presencial, el congreso presencial, pues te vamos a dar material, va a estar ahí. Tiene un costo, yo sé que a veces es, es complicado. Si no puedes, te puedes conectar en línea a través de ahí. Congreso, congreso retiro y con esos temas tan importantes y trascendentales. Así es, así es. No todo es la educación de aulas, de ejercicios, ni de leer y estudiar, ¿no? Hay que buscar una educación integral. Entonces, ojalá que la gente que se interesa, te vayas a hacer con nosotros. Excelente. Sábado, actividades en educación así. Este, bueno, este sábado están ellos como que, como presentamos el examen trimestral, se les da un sábado de descanso. Entonces, continuamos el próximo sábado, pero el domingo ya vamos a estar ahí en parroquia. Este, bueno, inscribiendo y también recibiendo papelería de las personas, como ya lo vuelvo a repetir, que ya están inscritas con nosotros, o que se inscribieron, este, en la parte, la semana empezada, perdón. Este, y bueno, vamos a estar ahí a partir de las ocho de la mañana, dos de las cuatro, más o menos. ¿Y van a, inicia un nuevo curso? ¿Cuándo? ¿En enero? No, tentativamente el primer sábado de noviembre. Ah, ya, o sea. Ya, 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 ya estamos por empezar. Sí, ya, o sea, de hecho, por eso vamos a estar ahí para recibir papelería de las personas. No, yo lo estoy yendo muy lejos. Pero bueno, este, y no me quiero ir sin antes mencionar el eslogan de nuestro programa, que es, o sea, así, este, por una educación al alcance de todos. Yo creo que con eso se dice, este, todo. Así es, se resume de cierta manera. Vamos a estar muy pendientes de esta asamblea, yo hasta yo me emocioné. Vamos a ver, vamos a ver si aquí estamos aquí pendientes para poder informar mucho más. Muy bien. Gracias, Josué. Gracias, Claudia. Muy amables, muchas gracias. No, no se vayan, pero tranquilos. Ay, ya no. Todavía no. Ahora sí, gracias, gracias, Josué. Gracias, Claudia. Gracias, gracias. Muy bien, hasta apareces nuevo aquí en el estudio. Siempre seguro empezar.